Hola chicos, bueno pues este video lo quise hacer para todas aquellas personas que viven en Puerto Rico y quieren aprender japonés Estos son los tips que nadie me dio a mi cuando yo quería aprender japonés Y simplemente me dijeron que, nada, eso es imposible, todo para aprender eso, otro idioma co italiano coge francés Pues yo, cuando estaba en noveno grado, eso quiere decir como a los 13, 14 años Me interesé por la cultura japonesa y fue después de ver Sailor Moon Live Action Ya había visto anime antes, pero todavía no estaba, estaba muy pequeña para eso, pero sí, tenía el amor Y ya estaba fortaleciéndose, pero todavía no tanto porque fue un tiempo que me aleje totalmente Y porque fue que mi mamá me dijo, no, que sos de nene, tú tienes que crecer, deja de ver esas cosas En fin, pues me aleje y lo fue hasta que tuve 14 años que volví a caer en eso Y simplemente dije, esto es lo mío, quiero aprender japonés Pues, como aquí en Puerto Rico es bien difícil encontrar profesores de japonés Yo empecé por mi cuenta estudiando en internet Pues yo escuchaba canciones Y yo escuchaba canciones Y no sé, no sé, leía mucho Leía mucho así, buscaba palabras y buscaba su significado Y así fue como yo estuve aprendiendo solita por mi cuenta Y hablaba una que otra cosita Me sabía presentar O sea, podía Podía cantar en japonés así Porque así también fue que comencé cantando Estaba en japonés Y cantando muy feo Horrible Mejor que ahora Pero puedo decir que Iba mejorando bastante Pues así fue como yo empecé Solita por mi cuenta Y Tuve un tiempo que Empecé también a enfocarme en otros idiomas Como puede ser el francés Pero no dejaba de lado Y estudiaba en japonés Y pues así mismo Fui aprendiendo francés Seis años Estaba hacia la paz con japonés Pero después Ya vi que Podía hablar bien el francés Pues Decidí dejarlo O sea, no dejarlo Sino como que Darle pausa a los estudios de francés Seguir hablando francés Porque no voy a olvidar ese idioma Pero Enfocarme más en lo que era japonés Porque ese sí tenía que practicarlo Eso Había dejado de hablarlo No tenía nada con quien hablar japonés Y pues simplemente Me hizo unas cosas japonés Entonces es totalmente feo Yo no quería ser monasco Yo quería ser buena Así como yo podía pensar Y hablar en francés Yo quería pensar Y hablar en japonés Y así mismo Fue como Cuando entré a Sagrado Corazón Que tuve las dos Tuve el de este Eh No, 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 no Tuve las dos oportunidades De entrar al UPR El recinto de Río Piedras O entrar al UPR El recinto de Utuado O entrar a Sagrado Corazón Quería entrar al UPR El recinto de Utuado Así Por Coger las primeras clases allá Y después Moverme a Río Piedras Para no entrar directamente a Río Piedras Pero Mi madre me dijo No, eso está muy lejos No te vas a ir para allá Bla, 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 bla Y pues así mismo dije Ok También no me quieres que voy a ir para allá Pues yo me voy para Sagrado Feliz Y al fin Lo que termino con Dios soy yo Palante La cosa es que Entré a Sagrado En mi primer año Estuve bien perdida Bien Perdida Pero soy el tema Suya harina de otro costal En el otro video le explicaré Cómo no perderse En la universidad Ok Pues En mi primer año estuve perdida Y en mi segundo año Me reencontré con una amiga Y pues Ella Me dijo Ah mira Aquí están dando clases de japonés La paja coja Y yo De verdad están dando clases de japonés En serio Pues Vamos Me metí en la clase Hablé con mi padre Y le dije Papi Voy a hacer una concentración menor En lengua extranjera Y después el japonés Y me dijo Ok Está bien Y yo Fui Cogí la clase Y todo normal Hasta que me dicen La profesora se va a ir Yo Ok No Ya había cogido un semestre Ya terminando este semestre Y la profesora ya se iba a ir Porque no era No era así Era una cosa de temporada Y así fue como Ella Habló con nosotros Y nosotros le dijo Que queríamos continuar Pues Ella buscó un reemplazo Y así fue como Conocimos a Aiko Kikuta Que ella Sigue siendo nuestra profesora De japonés En ese momento Yo y mi amiga Dijimos que Vamos a hacer una asociación Para la cultura japonesa Que en ese momento No era de la cultura japonesa Era solamente para Buscar gente que le guste el anime Para buscar otakus Ahora que me ponga a pensar Eso es bien gracioso Nosotros buscando Otakus ensagrados Y no se equivoquen Hay mucho otakus ensagrado Poder ser de eso Porque yo estoy ahí Hay mucho otakus ensagrado En fin Nosotros hicimos eso Y después De un semestre Ella Se fue a la universidad Y yo me quedé En mando de la asociación No sé Fue una bendición Quedarme el mando Pero también Fue una maldición para mí Porque mi plan De pasar por la universidad Aprender Sin que nadie supiera Quien yo era Fracasó por completo Yo Simplemente Quería pasar Aprender Y irme a trabajar Fácil Como se supone que sea Bueno No como se supone que sea Bueno Como se supone que sea En mi mundo Acuérdense que yo soy Yo estoy loca Pues yo No pude hacer Mi plan original Y Ahora todo el mundo Sabe quien soy yo En la universidad Dicen María Fivera Ah mira La nena que le gusta Los japonés Ah la presidenta Del club de japonés Y ahora mismo Llevo ya ¿Cuántos años? Ahora mismo Llevo ya Tres años y medio Estudiando japonés En la universidad Con la profesora Aiko Kikuta Aiko Kikuta Perdona Y pues Les voy a decir Que me gusta Hablo más japonés De lo que hablaba antes Y me di cuenta De eso Cuando fui a Nihon Matsuri De Puerto Rico Eso fue El octubre 4 El octubre 4 Pues fue un domingo Y yo Simplemente Me quedé En shock A TASPER Es una palabra En inglés Pero para lancé A ver Tenía que usarla Fue la primera Que me salió Me quedé Estudio Esparta Cuando yo Empecé a hablar japonés Y una japonesa Me contestó Y yo seguí Hablándole en japonés Viene otra japonesa Y yo la hablé en japonés Me contestó Y yo seguí Hablándole en japonés Viene una puertorriqueña Me habló japonés Y yo seguí Hablándole en japonés Y hablamos japonés Sin pensarlo Bueno Yo estaba pensando En japonés Y de mi boca Salían las palabras En japonés So de verdad Que me siento bien Orgullosa de eso So de verdad Que sí Me siento bien Orgullosa Así que Si ustedes quieren Aprender japonés Les recomiendo esto Empiecen por su cuenta No se rindan Si ven que está muy difícil No se rindan Que pronto van a encontrar A alguien Que sí Les va a enseñar A poner un profesor O no una profesora Tal vez yo No sé Yo saben Quién le pone su camino Para aprender japonés Pero Van a encontrar a alguien Y pueden seguir Y pueden hablar Bienes japonés Como yo lo hablo ahora Así que Ese es mi consejo Chicos Un saludo Nos vemos Y suscríbanse al canal Para que sigan viendo Mi programa J Music Live Puerto Rico Donde les estoy presentando La música japonesa Bye bye Mina san Bye bye Mina san Chau Chau